Hola, soy Eliana, enfermera, viajo todos los días de San Carlos a Pilar y de Pilar a San Carlos Sur. Son aproximadamente 120 kilómetros de ida y vuelta y recorro la ruta 10 que une la 19 con Pilar para poder llegar a mi trabajo. La ruta 10 está en condiciones deplorables para poder transitarla. No tiene líneas, los días de lluvia o de neblina es un peligro bárbaro. Y está en pésimas condiciones en tema de arreglo de baches. Hay partes que están emparchadas, como ven, de muy mala calidad. Los arreglos que han hecho hace muy poco. La ruta la transitan muchos camiones lecheros y de semillas. Por eso es una ruta que necesita muchísimo mantenimiento. Hay mucho tránsito, días de semana, fines de semana. Hago esto para que la gente vea las condiciones que se encuentra la ruta. Y quien tenga que tomar cartas en el asunto para repararlas, las tome. Siempre veo gente en la banquina que han pinchado, que han chanteado, que se han ido a la banquina. Por las malas condiciones en que está la ruta, sin ir más lejos anoche, yo tuve un accidente por un pozo que más adelante lo van a ir viendo, que me rompió la cubierta, a eso de las diez y media de la noche. Obviamente que nadie frena, una mujer sola, a ruta, cambiando una rueda. Es increíble en las condiciones que se encuentra esta ruta. En donde vengo y voy todos los días. Hay meses que tengo que viajar 24 veces en el mes y pasar dos veces en el día por esta ruta. Por favor, quien se tenga que hacer responsable de acondicionar esto para que podamos transitar, lo haga. Es increíble que todavía nadie haya perdido la vida en rutas con estas condiciones muy malas. Uno paga impuestos, peajes, revisaciones técnicas, patentes y tengo que ir y venir a laburar por un lugar en estas condiciones. Realmente estoy cansada, cansada de tener que ir a laburar por rutas como estas. Realmente, realmente, y los arreglos son creo que peor de lo que estaba la ruta. También quiero decir que los días que están trabajando, las personas de vialidad trabajan en muy malas condiciones. No cortan correctamente la ruta, dan vuelta en U, van contramano. No hay nadie señalizando que ellos trabajan. Es terrible, es terrible las condiciones de esta ruta. Espero que me ayuden, que compartan, que esto se haga viral y que alguien se haga responsable de esto. Realmente, por favor, que alguien se haga cargo de esta ruta nacional número 10 que une la ruta 19 y el pueblo de Pilar, Santa Fe. Por favor, por favor, todos los días voy a laburar y tengo que pasar por estas calles. Tengo un auto que es lo que yo uso para poder manejarme y poder cumplir con mi trabajo. Y es imposible mantenerlo en condiciones y usarlo transitando estos lugares. Yo quiero que vean esto, que vean esto. Imagínense una noche de lluvia como las que estamos teniendo o de tormentas. Los pastos al costado de la ruta. Yo anoche casi me voy a la banquina, imagínense. Si me voy no me ve nadie. No, es algo inexplicable la desidia de esta ruta. Hace tres años que viajo, hace tres años que la ruta está en estas condiciones. Es increíble, increíble. Yo no puedo creer que nadie se haga cargo de esto. Hay muchos tambos al costado de la ruta y campos, así que los camiones transitan constantemente. Los camiones para no volcar cruzan desde una mano a otra, van por el medio de la calle. Es increíble lo inseguro que es para personas que van en autos pequeños, porque ellos ocupan casi toda la calle, la ruta. Estoy totalmente indignada, indignada. Realmente, corre riesgo mi vida y la de muchas, muchas, muchas personas. Hay personas que van en moto porque también trabajan en los campos y van sobre la ruta. Y se encuentran en condiciones de inferioridad terribles. A veces van con niños en las motos. Esquivando pozos. Esquivando pozos. Esta parte más o menos mejora. Pero quiero que vean, bueno, como agarró el camioncito, el pocito. Bueno. Eso es otra, que los camiones van a alta velocidad en lugares donde la calle, la ruta no lo permite. Bueno. Ahora vamos a ir llegando a la parte donde también está muy, muy, muy deteriorada la ruta. Vean, vean cómo está. Miren lo que es esto. Por favor, que alguien se haga cargo de esta situación. Imagínense. No, imagínense. Transitar de noche con lluvia, neblina, estas rutas. Con lluvia como la que estamos teniendo últimamente. Bueno, este es el cruce donde yo doblo para ir a trabajar todos los días. Como les contaba, hay meses que lo hago a este viaje 24 veces en un mes. Vean, vean, por favor. Muchas gracias y ojalá lo puedan viralizar y que llegue a donde tenga que llegar para que esto mejore. Muchas gracias. Gracias.